¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad March! Llegó la chivirica, la que lo dice como es Hablando de farándula, chivriando en la bebé Llegó la chivirica, la que lo dice como es Hablando de farándula, chivriando en la bebé ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Cuánto? Sí, hola, mi amor, escúchame Hola, no, de nada Ah, ok Bueno, entonces ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Me llamo Kira Shine Ah, ok, ok, entonces cuéntame ¿Qué es lo que pasa con el lápiz? ¿Cuál es la historia real? Ah, bueno, entonces Yo sinceramente prefiero hablar de eso personalmente Cuando yo ahora, digamos, dos semanas Ese día yo voy a estar allá en Santo Domingo Porque voy a coger un vuelo Ok Y voy a venir para allá a arreglar ese problema que yo tengo con este hombre Pero, pero, en sí, ¿qué fue lo que él te hizo? ¿Qué es lo que él te está haciendo? ¿Eso es cierto? ¿De qué él te está pidiendo dinero? ¿Y esas cosas? Ahora, yo lo conocí a él Próximamente el 24 de julio Ok En Europa Cuando él le cantó en Milano El mismo día yo lo conocí Ok Supuestamente estuvimos en amor Enamorados Como una pareja normal Y cuando él estaba aquí en Europa Era una persona muy heavy Muy bacana Nosotros íbamos en los parques Juntos, tranquilamente Y agarrados de manos Y todas las cosas Entonces Fue alguna semana que nosotros empezamos esta relación Él empezó, como decía A pedirme dinero Ajá Pues después Él empezó con 50 euros Y siempre empezó a subir más Él me mandaba mi foto Donde hacía ver que él no tenía calor Y me mandaba los centavitos Oh, my God De cinco centavos De un centavo así de euro Y me decía Mami, por favor Estoy en un lío Tengo un cierto juicio Yo no sé Porque yo soy italiana Entonces Yo hablo español Porque lo aprendí Pero Con la Así Y entonces Es una cosa Cuando Lo que más Me dio De toda esta situación Yo no quería que Yo no quiero que eso Salga así Públicamente Pero ¿Cómo puedo decir? Eso había un límite Y yo no aguanto más Él Se cogió burla De mi madre De mi abuela Él estuvo en mi casa Durmió en mi casa Y yo En mi casa Y cuando Él empezó a pedir Yo no trabajo Yo no hago nada Entonces Lo que yo hacía Era cogerle la tarjeta A mi mami Y robar el dinero A mi familia Para mandárselo a él Porque Yo lo quería mucho Yo me había enamorado De él Me había acostumbrado mucho Antes Yo creo Que era el único hombre Que había amado Ok Y tú tienes En todo eso Yo como que Yo he gastado Más de 15.000 euros Oh my god Enviándole a él Más de 15.000 euros Sí Enviándole Yo tengo todos Todos los papeles De la Western Union Que yo Con su nombre Yo le he mandado De Italia a Madrid Cuando él estaba en Madrid De En todos lados Que él iba Yo estaba con él Como quiera En todos lados En Italia No O sea Oye Y qué edad tú tienes Mi amor Un año 21 años 21 Ok Mira Y es cierto Ok Mi amor Y es cierto Que él te dijo A ti una vez Que Como No sé Te escribió No sé Algo así Como que Si no había dinero No había nada con él O sea Él me escribió Él me escribió No una vez Más Que si Que yo le había mandado 1.500 euros Esa conversación Yo la tengo Grabada Tengo una foto De esa conversación Del PIN Donde él me dice Que él no es gente De 1.500 euros Oh my God Entonces El dinero que yo le había mandado No servía Él me acerció El dinero que yo le mandé Y me dijo Él no era gente De 1.500 euros De 1.500 euros Que si yo Si quería estar con él Lo tenía que pagar Y esa conversación Yo la tengo Muy bien ahí Con una foto Y tengo más conversaciones Donde él me dice Que si yo quiero estar con él Yo lo tengo que pagar Y como el amor es ciego Y no se entiende Cuando uno está enamorado No entiende nada Yo le mandaba Yo le mandaba así Porque yo lo quería Y lo amaba Y de todo O sea Pero prácticamente Él se burló de ti Él abusó de ti Él El propio se aprovechó De mi amor De lo que yo sentía por él Pero no es eso No es eso A mí no me interesa De eso Porque Cualquier hombre Se puede a todo Estar con él Entonces Él se burló De mi familia Porque yo Nunca había ido A Santo Domingo La primera vez Que yo fui Yo fui por él Y vine allá Y él conoció también Mi abuela Y toda mi familia Entonces Sí, tranquila Tranquila Porque él Yo no quisiera llorar Pero de verdad Estoy muy enamorada de él Tranquila, tranquila Me enamorada de él Eso no lo niego Pero es el propio Se aprovechó de mí De mala manera Y la otra cosa Es que Después que yo le mandaba Ese dinero Me decía Que yo era esto Que yo era el otro Que yo no sigo como mujer Y decía Todas esas cosas Ni siquiera apreciaba Lo que uno hace por él Y no empeoraba Me sentía mal Y mortificándome De todas maneras Y eso es muy feo Sí, es muy feo Al final Yo Estuve Estuve Muchos problemas Con mi mamá Por eso Porque mi mamá Se descubrió Que robó Todo ese dinero Para mandárselo a él Y ahora Él anda diciendo Que eres millonario Y cosas así Entonces ¿Por qué me vienes A pedir dinero A mí Si eres millonario Yo no es que yo soy rica Yo no es que yo soy rica Yo no es que soy rica Mi mamá trabaja En una agencia de viajes Normalmente Yo lo único que soy Es que soy italiana Y basta Aunque mira Él está diciendo Él está diciendo Incluso Que él gana O sea Que él gana Semanalmente Un millón de pesos Entonces me extraña Que él diga algo como eso Cuando está pasando Algo tan feo contigo Exactamente Entonces Si él me da eso Que él está ganando Todo ese dinero Lo que yo me pregunto Es ¿Por qué Él Me ha hecho Y me Me siguió haciendo Todo eso Y que pedíme dinero a mí Como que soy rica O como que soy Que yo sé qué Yo no entiendo esa cosa Yo no lo entiendo ¿Por qué Si él es millonario Él tiene todo ese dinero ¿Por qué Él está pidiendo a mí Que tengo 21 años No trabajo Soy una simple mujer De 21 años Que tiene su vida tranquila Y Él me dice Que él tenía Wicester Que él tiene problemas Que esto Que el otro Yo no sé Por qué Lo hizo Yo no sé Por qué Él propio Se aprovechó de mí Y para mí Que lo hacía Hasta con gusto Por supuesto Él lo hizo para eso Él lo hizo Para aprovecharse de ti Él lo hizo Para aprovecharse De una mujer De 21 años O sea De una mujer ingenua Se aprovechó de ti Se aprovechó de ti Que tú estabas Yo no sé Ninguna Cómpramelo por favor Y yo se lo compraba Pero le paraba Yo le compré Como un tro de gafa Un tro de 20 De sol Un tro de cosas Muchísimas cosas Yo le compré a él Y a mí me ha llegado Yo no soy Supuestamente La única mujer A la cual Él está citando Cuarto Y eso a mí me duele Porque A él A él no le importa Hasta de 2001 Hasta dinero Porque él lo sabe Muy bien Él ha venido En mi casa Él sabe muy bien Que yo No trabajo Yo no trabajo Entonces él sabe Muy bien Que ese dinero Era de mi madre Él lo sabía Él lo sabía Siempre Lo ha sabido Ok Lo supo Se dice Discúlpame Ok Oh my god Entonces Y tú tienes Tienes mucho Tiempo Que no hablas Él justamente ayer Me escribió Y me dijo Mira tú saliste Te estás volviendo Famosa En mi país Y me escribió Por el whatsapp Me dice Gracias a mí Tú te estás Volviendo famosa En mi país Porque yo no sabía Nada de eso Porque yo Estuve en mi país Yo estuve en Italia En Milano Tengo mi vida Tranquilamente Y bueno Yo averiguo A veces las cosas Pero no es que Soy una fanática ¿Me entiendes? Sí, no, pero mira Es mentira Que tú hayas sonado